Es posible que los alienígenas hayan visitado la Tierra. Al menos eso revela un informe de la NASA a raíz de otro informe del Pentágono de junio de este año. Una nueva ley en Estados Unidos podría financiar la ingeniería inversa en tecnología OVNI. El Congreso está listo para aprobarla. ¡Qué bombazo! Se revelan datos sobre vida alienígena en documentos internos de la NASA. Parece ser que están muy interesados en la búsqueda de vida extraterrestre. Pues menuda novedad. Daniel Rodman, científico del MIG, dice Estamos al borde de un evento de extinción masiva. ¿Será la sexta extinción? Michio Kaku cree que nuestro universo terminará en un gran congelamiento, pero podríamos evitarlo esto deslizándonos hacia un universo paralelo. Están consiguiendo una cajanera para registrar el fin de la humanidad. Grabar todos los acontecimientos de la especie humana hasta el último de sus días. Prueba a ver quién lo ve. No paren de buscar y encontrarán.